...que Gundalia secuestre reclutas para su guerra contra Neatia. Logramos infiltrarnos en el interespacio Bakugan. Trabajamos tan duro como pudimos por traer a la tierra a tantos peleadores como pudimos. Pero entonces, un extraño caballero de Neatia, llamado Linus, aparece y quiere ver a Fabia. No estábamos seguros qué hacer con él al inicio, pero mucha gente que hemos conocido recientemente parece tener grandes secretos. Aquí vamos, Hactor, listo para pelear. ¡Hactor, a pelear! Doblado al español en su visa media.